No, 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 ya No, 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 ya No, 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 ya No, no, ya Hey, tengo una buena canción para cantar, a ver Con cariño Ella durmió Calor de las matas Y yo desperté Queriendo llenarla Ahora llenenla ustedes Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Si algún día yo Popol más pasta Quedándote está todo de nuevo Viendo la noche del once, digo Cagada Toca, por favor De aquel amor De música ligera Popol es mi Marica de mierda Marica de primera ¡Gracias! Gracias por ver el video.